En Puerto Boyacá, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional realizaron un procedimiento de registro y control, logrando la captura en vía pública del barrio El Centro de un sujeto conocido con el alias de Perafán. Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, Departamento Boyacá, logran la captura de un actor criminal conocido con el alias de Perafán. Es resaltar que este sujeto haría parte de la estructura criminal conocido como los del combo y la captura se desarrolla en procedimiento de registro y control en vía pública mediante la solicitud de antecedentes y era requerido por el delito de concierto para delinquir y el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este hombre requerido mediante orden judicial por varios delitos y presuntamente dinamizaba las finanzas de los expendios de droga en algunos barrios de Puerto Boyacá. Este sujeto sería el dinamizador de las finanzas criminales de los diferentes expendios en los barrios Brisas del Bajo, en el barrio Zapata, en el barrio Yuma y en el barrio Carromuleros del municipio de Puerto Boyacá. Perafán pertenecía a la estructura criminal Los del Combo y presenta antecedentes por varios delitos. Y además tendría antecedentes por diferentes delitos, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, por el delito de violencia intrafamiliar, por el delito de violencia contra servidor público y por el delito de azonada. El capturado fue colocado a disposición de la autoridad competente. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos imputados, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial. El capturado fue colocado a disposición de la autoridad competente por los delitos imputados,